Ok, bueno, entonces vean, cuando tenemos aquí estos dos vectores, yo siempre les recomiendo que tengan que, haciendo como calcando la figura, de acuerdo a los vectores que están trazados, para que los podamos hacer de nuestra manera, ¿sale? Lo podemos hacer de nuestra manera, podamos moverlos y se entienda mucho mejor el ejercicio. En este caso vamos a poner de rojo los vectores, hagan de cuenta que los estoy calcando, pongo aquí al vector Q, ¿sale? Y voy a poner aquí también al vector P. Entonces ahí tenemos allá los dos vectores, vamos a ponerle por acá un poco de grosor para que se vea el vector, creo que estamos usando otro grosor así, de acuerdo a este tamaño. Y vamos a poner por acá al vector P. Ok, ahí está, vamos a poner al vector P por acá. Bueno, tenemos entonces al vector Q, tenemos al vector P, todo sale del punto A, tal como lo explica el problema. Tenemos 20 grados por acá y 35 para acá. Cuando se hace la regla del paralelogramo, yo les dije, lo que realmente se hace son trazos, es decir, de Q, por ejemplo, voy a mover este de Q para acá. Miren, lo estoy moviendo a este lugar y lo mismo que hago con el vector Q que acabo de mover, voy a hacer lo mismo con el vector P, ¿sale? O sea, de tal manera que se forma el paralelogramo, ¿ven? Ahí está, se forma como un tipo de rombo, ¿no? Entonces vamos a agarrar desde el inicio, donde se unen los vectores hasta el final, en donde se topan las dos, o sea, las dos que pusimos ahorita. Justamente ese vector que acaban de ver ustedes, que es este que está acá, que lo vamos a poner de color verde. Ahí es justamente el vector resultante que voy a encontrar. O sea, esta es la suma de los dos vectores. Ok, esta es la suma de los dos vectores. Entonces, en ese momento que hacemos esto de los trazos, ahí estamos aplicando ya el método del paralelogramo, ¿sale? Y esto se hace normalmente con cuestiones de escala y con un transportador para ver cuántos grados hay, etc. Ahora, a nosotros sí nos interesa este método, pero el método que más nos importa por ahora es el del triángulo. Después ya nos vamos a pasar a la descomposición de vectores. Entonces, es lógico, por acá voy a quitar este y voy a quitar este de mientras, porque supone que este ya sabemos que es Q. Entonces, si este es el vector Q, vamos a ponerlo un poco por acá, a ver, tiene que tener el mismo tamaño para que no nos desfacemos. Ahí está, tantito voy a mover este para acá, ¿sale? Y ahora voy a agarrar, fíjense bien, voy a trasladar estos tres vectores y los voy a mover por este lado para que sepan ustedes el triángulo que tenemos que resolver. A ver, ahora, ¿qué medidas me importan a mí? Ojo, al momento que yo moví el vector, este Q, ¿sale? Este que acabo de mover, se está moviendo con 35 grados. O sea, no hay que dejarlo por de lado, hay que tenerlo en cuenta. Ese, ese ángulo nos va a servir muchísimo para poder hacer ahorita nuestros cálculos. Entonces, déjenme aquí nada más segmentarlo. Voy a poner aquí la abertura. ¿Sale? Eso podemos hacer por acá. Venimos por acá. Y ahí, ahí tenemos nosotros los 35 grados que acabamos de mover. Ahí está, ahí están los 35 grados. Entonces, un poco más pequeño para que lo podamos tener en cuenta los 35. Y ojo, acá les dije, justamente en el punto A, es decir, acá hacia abajo, ¿sale? Ahí está, miren, aquí esta línea, ¿sale? Esta línea de referencia nos va a servir ahorita para saber, vamos a suponer que es este punto. Aquí es donde sale el punto A. Nos va a servir para tener en cuenta el ángulo del vector P. Acuérdense que acá hay 20 grados. Entonces, esos 20 grados, estos 20 grados también los vamos a tener que colocar porque nos va a servir al momento de hacer la relación con el ángulo faltante. Entonces, vamos a poner aquí los 20 grados. Recuerden que esos 20 grados es de esta abertura nada más, ¿sale? Es de esta abertura pequeña. Vamos a venir por acá. Es de esta, ¿sale? Es de esta, de esta abertura nada más. No, no tiene nada que ver con la parte verde. La parte verde del otro vector es esa parte. Para que nos confundamos. Ahí está. Esos 20 grados son de este pedacito de acá, ¿sale? Los 35, pues ya sabemos que corresponden al vector, creo que es el vector P. Q, perdón. Y ahí está, ¿sale? Ahora, ¿por qué es importante esto? Esto es importante porque, por ejemplo, si yo este vector de acá, el vector P, por ejemplo, el vector P, ya dijimos que tenemos 35, por eso se está moviendo, movimos ahí, trasladamos el vector con su ángulo. Si yo, si yo extiendo ese ángulo, miren, jalo la vertical, jalo la vertical, de esta manera. Estos 20 grados que están con esta, con esta vertical de acá, son los mismos 20 grados que yo tengo de este lado. O sea, los 20 que están acá son los mismos 20 que están acá, solo que está del otro lado. ¿Sí me explico? Esto es lo que decíamos la otra vez, de los ángulos alternos internos. Esos 20 grados, los tengo acá también, ¿sale? Los tengo acá también. Entonces hagan de cuenta que estos 20 están aquí también, ¿sale? Estos 20 de acá, ojo, le voy a poner una flechita para que lo identifiquen, es de esta abertura. Ahora, si ya sé que aquí hay 20 grados, en este pedacito, hay 35 de este lado, ¿cuántos grados faltarán para, para poder hacer la relación que existe en este, en estos dos vectores? Tanto el P y el Q. ¿Ok? Ahí está. Esta abertura, ¿cuánto valdrá? Si sabemos que este pedacito de la horizontal, de la vertical, perdón, con este vector, hay 20. Y acá hacia abajo hay 35, ¿no? Entonces ya tenemos 20 más 35. Si tenemos 20 más 35, tenemos 55. ¿Qué falta para poder tener este ángulo de acá? Le tenemos que restar algo. ¿Cuántos grados tenemos que restar, chicos, para saber cuál, cuánto es el ángulo que está en esta abertura de estos dos vectores? A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué sugieren? ¿Cuánto valdrá este, este pedazo de acá? Esta abertura, ese ángulo. A ver, escucho ahí a Mariana, escucho ahí a Tamara, Valeria, Alonso, Jorge, Rocío, Abraham. ¿Cuántos grados hacen falta acá? Se cae 20, cae 35, ya tenemos 55. ¿Qué ángulo se forma en toda esta abertura? Ok, díganme, los escucho, chicos. ¿Cuántos grados? Tal vez se forma un ángulo de 90 grados. ¿90? ¿Seguro? ¿Segura 90? Acuérdense que 90 grados se dan en un ángulo recto. Pero este no es un ángulo recto, este es un ángulo llano. A lo mejor sea un ángulo recto. ¿Cómo, perdón? Lo escucho. 75, 75. Ok, por ahí dice 75. Vean, si sumamos los 35 más los 50, perdón, más los 20, ya dijimos que nos da 55. Estos 55 es la suma de estos 20 y estos 35. Pero este ángulo que tenemos acá de toda la parte que está segmentada son 180 grados porque es un ángulo llano o es un ángulo plano. Esos 180 grados le vamos a restar los 20 y le vamos a restar los 35, ¿sale? Y eso nos da un valor de 125 grados. O sea, quiere decir que este pedazo de acá vale 125 grados. Ojo con eso, chicos. No se me confundan, por favor. Un ángulo recto tiene 90, un ángulo llano tiene 180, ¿ok? Bueno, ahí tenemos entonces los 125 grados. Ya tenemos los 125 grados. Por lo tanto, solamente nos interesa saber cuánto vale por ahora la fuerza resultante. Esa fuerza resultante es el vector verde. Acuérdense que para encontrar la resultante, o sea, la suma del vector 1 con el vector 2, la suma del vector P más Q, esa fuerza resultante la vamos a encontrar, ¿ok? La vamos a encontrar aplicando la ley de cosenos. ¿Cómo se aplica la ley de cosenos? Bueno, esta fuerza resultante va a ser igual, fíjense bien, va a ser igual al cuadrado de la suma de los dos vectores, o sea, tanto del vector P como del vector Q. El vector P tiene 75 newtons y el vector Q tiene 125. O sea, que voy a agarrar en la calculadora y voy a poner. Primero se los voy a poner aquí para que vean ustedes. Vamos a agarrar los 75. Por ahora vamos a ignorar que estamos hablando de newtons, ¿sale? Vamos a trabajar nada más las unidades. Esto porque se me hace más fácil anotarlo en el editor en vez de ponerle la N. Entonces serían los 75 más los 125, ¿sale? 125, a ver, perdón aquí. Y esto elevado al cuadrado menos dos veces, fíjense bien, aquí nos falta un cuadrado, menos dos veces el valor de esos lados, o sea, 75 por 125, por 125, por el coseno del ángulo que se forma entre, es el opuesto al vector que estamos buscando. En este caso el ángulo opuesto a ese vector es 125 grados. Entonces tenemos aquí 125 grados. Por lo tanto, esa fuerza resultante que estoy buscando, ¿sale? Esa fuerza resultante que estoy buscando va a ser igual a los 75 al cuadrado. Vamos a agarrar aquí 75 y lo vamos a elevar al cuadrado y eso nos da 5625. Ok, 5625. Después vamos a agarrar los 125 y los vamos a elevar al cuadrado y eso nos da 15625. Ok, 15625 menos, y aquí hacemos toda la operación corrida, o sea, vamos a agarrar los dos, lo multiplicamos por 75, luego por 125, luego por coseno de 125. Y eso nos da un valor negativo, ¿sale? Fíjense bien acá, ojo, para que no se venga a confundir. Acuérdense que nosotros estamos agarrando desde acá al inicio, desde el 2. 2 por 75, por 125 y luego por coseno de 125. Pero ojo, el valor de esto nos da 10,754. Ok, 10,754. Bueno, esos 10,754 nos los da con un número negativo. Ojo, si nos los da con un número negativo y tenemos un negativo acá, entonces tenemos que sumar. Entonces vamos a sumar acá, porque menos por menos nos daría más. Y aquí tendríamos que poner los 10,754.55818, dice ahí, ¿verdad? Entonces vamos a redondearlo en 0.56, ¿vale? Porque este 8 redondea este 5, ¿ok? Entonces ya tenemos esta cantidad por acá. Entonces vamos a agarrar a los 5,625. Vamos a sumarle los 15,625. Y de ahí vamos a sumarle también los 10,754.56. Esto nos da un valor de 32,000. Vean bien, la fuerza resultante. Esta fuerza resultante nos da un valor al cuadrado, nos da un valor de 32,004.56. ¿Ok? Sacamos raíz cuadrada a ese valor para que nos olvidemos del cuadrado que tenemos en el miembro izquierdo de la fuerza resultante. Y ese valor, o sea, sacando la raíz cuadrada a esto, o sea, vamos a sacarle raíz cuadrada a todo esto. Vamos a ver qué nos da, ¿no? Vamos a ver qué nos da. Vamos a borrar esto por acá. Entonces sacamos raíz cuadrada de lo que obtuvimos y eso nos da 178.89. 178.89 newtons. Ahora sí le ponemos la n. ¿Sale? Newtons. Ese es el valor de la fuerza resultante. ¿Ok? Ahí está. Ya obtuvimos el valor de la fuerza resultante. ¿Cuál es el valor de la fuerza resultante? 178.89 newtons. ¿Ok? 178.89 newtons. ¿Qué es la fuerza resultante? La suma de los dos vectores. ¿Sale? Es la suma de los dos vectores. Ahora, ya que tenemos esto, nos hace falta nada más un ángulo. ¿Sale? Nos hace falta un ángulo de referencia. Ese ángulo de referencia de quién es o a quién le corresponde. Le corresponde lógicamente al vector resultante. Entonces, si nosotros trasladamos la imagen. ¿Sale? Esta imagen en nuestro diagrama de cuerpo libre. Nos vamos a dar cuenta de que ese, ese diagrama de cuerpo libre. Aquí hay un ángulo. ¿Vale? Hay un ángulo de la resultante respecto a la horizontal. O sea, este ángulo para que es el de acá. Para acá. Este ángulo. Este ángulo no lo tenemos. No lo tenemos por ahora. ¿Ok? Por ahora no lo tenemos, pero lo podemos calcular. ¿Ok? Lo podemos calcular. Bueno. Para poder hacer ese cálculo. ¿Vale? Vamos a acercarnos un poquito más. Para poder hacer ese cálculo. Necesitamos entonces ir encontrando. ¿Sale? Necesitamos ir encontrando los ángulos. ¿Ok? Los ángulos internos de este triángulo para que nos sea más fácil poder deducir cuántos grados hacen falta para que podamos solucionar este problema. ¿No? Entonces, ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vean. Vamos a hacer lo siguiente. A ver. Vamos a agarrar aquí y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a aplicar la ley de senos. ¿Vale? La ley de senos para poder encontrar un ángulo. Teniendo en cuenta que ya tenemos tres lados. Ya tenemos el valor del vector P que ya sabemos que vale 75. El vector Q que vale 125. Y el vector resultante que es el que faltaba. Que es de 178.89. Entonces, yo puedo relacionar para encontrar primero este lado, el de acá. ¿Sale? Vamos a suponer que este es el que más nos importa. Entonces voy a agarrar y voy a hacer lo siguiente. Vean. Voy a relacionar este lado de acá con este ángulo. Lógicamente porque es el que le corresponde. Y el de la resultante con los 125. Entonces me va a quedar así. Me va a quedar. Primero, el vector ¿Quién? ¿Quién es este vector? Ya dijimos es el vector Q. ¿Sale? El vector Q. Y ese vector Q vale 125 newtons. Entonces voy a venir acá y en mi división voy a poner 125. Sobre el seno del ángulo opuesto a 125. ¿Quién es el ángulo opuesto a 125? El ángulo que quiero calcular. En este caso lo vamos a llamar alfa. ¿No? Entonces de ahí buscamos el otro lado. El otro lado sería la fuerza resultante que es la que acabamos de obtener. Que vale 178 punto. Aquí a ver, 178 punto 89. Sobre el seno opuesto a la fuerza resultante. Que ya dijimos que era de 125 grados. ¿Ok? Entonces la ley de senos que vamos a aplicar. Parte de esta igualdad. ¿Ok? Ahí está. Parte de esta igualdad. Ahora. Para poder encontrar el seno de alfa. Recuerden que tenemos que hacer un despeje. Si ustedes se acuerdan. En nuestro despeje nos debería de quedar de la siguiente manera. El seno de alfa que es el que yo necesito encontrar. ¿Sale? Acuérdense que esto al ser una igualdad. Nosotros podemos moverlo. Es decir. Acuérdense que si yo digo. 2 más 2 es igual a 4. Entonces puedo también decir. 4 es igual a 2 más 2. Entonces lo mismo pasa en las igualdades. Podemos decir como querramos. Primero uno. Después el otro. Es decir. Que yo para mayor facilidad. Y me entiendan mejor la igualdad. Puedo poner primero uno. Y después el otro. O sea. Hagan de cuenta que intercambian lugares nada más. Es una igualdad pues. Para que me entiendan más fácil. Borro esto. Y a partir de acá hago lo siguiente. Vean. El seno de alfa pasa en lugar del 178.89. Por lo tanto 178.89 pasa a dividir. ¿Ok? La operación contraria. Y el seno de alfa. Y el seno de alfa pasa a multiplicar a 125. De tal manera que esto me queda. Seno de alfa. Es igual. Fíjense bien. Es igual. Ponemos la división. Y decimos seno de 125. Por. ¿Por? Por. 125. Sale. Entre 178.89. ¿Ok? Con esto nosotros ya tenemos despejado al seno de alfa. Veamos cuánto nos da esto. Tenemos que multiplicar el seno de 125. Por 125. Eso nos da 102.39. Dividimos eso. Entre 178.89. Y eso nos da 0.5. Vamos a agarrar tres dígitos. 0.572. ¿Ok? Ahora despejamos. Porque el seno de alfa no es el que queremos encontrar. Sino alfa. Entonces alfa va a ser igual al seno a la menos uno. De esta cantidad que tenemos acá. Nos ponemos acá. Ponemos esto. Y agarramos la calculadora. Ponemos shift seno. De el valor de 0.572. Y veamos. Que eso nos da 34. Fíjense bien. 34.88. ¿Sale? Pero si analizamos bien este 9. Redondea este 8. Y ya se quedaría como 34.89. ¿No? 34.89 grados. Es lo que nos da. Fíjense bien. Es lo que nos da. Alfa. ¿Ok? Alfa. Pero ojo. Alfa no quiere decir que es este que estamos buscando. ¿No? Alfa no es este. Alfa. Fíjense bien. Alfa es el pedacito que está de acá para acá. O sea. Voy a agarrar otra vez esto y lo voy a segmentar también para que lo vean. A ver. Y no nos perdamos. Ese alfa que acabamos de encontrar. Además lo voy a cambiar de color. Vamos a poner este en rojo. Y vean. El ángulo que acabo de encontrar es el que va de acá. Para acá. ¿Sale? Vamos a dar vuelta. Es este. ¿Sale? Es este completo. No es el de 20. El de 20 es el respecto a la vertical. El que vamos a encontrar es el ángulo del triángulo. ¿Sale? El ángulo del triángulo. Ya tenemos 125. Ya tenemos 34.89. Si yo quisiera encontrar el que está por este lado. Nada más agarraría 180. Menos 125. Miren. El ángulo que me faltaría sería 180. Menos 125. Menos 34.89. Y eso nos da 20.11. ¿Ok? El ángulo que está aquí es de 20.11. ¿Sale? Si quisiéramos anotarlo. Diríamos nosotros. Bueno. Ese ángulo es de 20.11 grados. El que está aquí. ¿Sale? 20.11 grados más 125. Más 34.89. Nos da los 180 grados. ¿Ok? Bueno. Pero si nosotros analizamos entonces. Y ya tenemos este ángulo de acá. ¿Sale? Ya tenemos este ángulo de acá. Es muy fácil poder encontrar todo este ángulo que nos hace falta. ¿Por qué? Porque veamos el triángulo de nuevo. Veamos el triángulo de nuevo. Si sabemos que acá hay 20 grados. Y acá, lógicamente, se van a formar un ángulo, un ángulo, vengan bien. Un ángulo recto. ¿Sale? Porque aquí, aquí se forma un ángulo recto. Ese ángulo recto tiene 90. Si aquí hay 90 y acá hay 20, ¿Cuánto falta para 180? Entonces tenemos que agarrar 180, menos 20, menos 90. ¿No? Los 90 de acá y los 20 que tenemos acá. Porque acá se forma como un triangulito. Veamos cuántos grados da 70. Ah, quiere decir entonces que aquí, de este vector rojo hacia acá, hay 70. Vamos a poner esos 70 ahí en su lugar. ¿Vale? Ponemos esos 70 en su lugar. Unimos para acá. Y movemos esos 70 para acá. ¿Ok? Esos 70 para acá. Qué bien. El mismo problema lo podríamos encontrar muy fácil. Porque al trazar una recta para acá, estos 20. ¿Qué le faltan para 90? Pues 70. Son los 70 que están acá. ¿Ok? Ahí están los 70. Bueno, ya tenemos 70. El ángulo que está acá es el que nos hace falta. ¿Ok? Le vamos a llamar a ese ángulo beta. Le voy a llamar beta a ese ángulo. Ese ángulo beta, entonces, para poder encontrarlo, yo tendría que restar a 180. Le quito lo que acabo de encontrar, que me dio 70. Y le quito también el ángulo que obtuve hace ratito por medio de la ley de senos. Este pedazo de acá. ¿Sale? Y ese pedazo me dio cuánto? Dijimos, aquí lo pusimos. Nos dio 34.89. ¿Ok? Nos dio 34.89. Ok. Todo esto son ángulos, ¿no? Entonces, hacemos la resta y decimos 180 menos 70 menos 34.89. Esto nos da 75.11. 75.11 grados. Ese es el ángulo de la resultante. Ahí está. El ángulo que nos hacía falta para la resultante es de 75.11 grados, que es este pedazo de acá. ¿Sale? Ahora sí, ya lo puedo colocar respectivamente por acá para que le ponga 75.11 grados. Eso es el ángulo que hay por acá. Ahí está, chicos. Entonces, ahí decimos entonces que el problema está resuelto. Encontramos la resultante, que es de 178.89, aproximadamente los 179 newtons. Y el ángulo de 75.11 grados. ¿Alguna duda por ahí, chicos? ¿Sale? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Los escucho. Los escucho, chicos.